Y quiero que le cuente a la gente argentina, bueno, qué es lo que van a presentar a ustedes aquí en Planta Alta, ¿verdad? Exactamente, el día sábado 19 vamos a hacer un evento que va a haber mucho baile. A partir de las 14 horas va a haber un taller de cumbia cruzada a cargo de un ballet que se llama Cumbia de mi Tierra, que son de Galvez y de Rosario. Ellos van a dar un taller a partir de las 14 horas para todo el público en general, que a veces me escriben en el Face como el tema. Vienen minutos antes, no es obligatorio saber bailar, ellos vienen a explicar de qué se trata esto porque se llama cumbia cruzada. ¿Qué es cumbia cruzada? ¿Qué sería? A ver, contámoslo. Claro, la cumbia verdadera obviamente viene de Colombia, la cumbia santafesina tampoco no es lo que piensan. La cumbia cruzada son pasos de milonga y de tango incluidas en los tiempos de cumbia y por eso se baila cruzado. Es un género que se baila mucho en Rosario, en San Lorenzo, hay una competencia muy importante allá, especialmente en Rosario. Y bueno, allá en Santa Fe es más popular que acá en la zona de Córdoba. Claro, claro. Pero bueno, obviamente, a mí me gusta, ya lo he traído en el 2016 a otro grupo y bueno, ahora estamos tratando de fomentar de nuevo y aparte de eso, que eso va a ser a las 14 horas y se va a cobrar 100 pesos a cada persona que lo quiera tomar, estos chicos después a la noche van a bailar, o sea, van a brindar un show con lo que han enseñado en la clase. Así que eso va a ser a la tarde y después a la noche, a partir de las 21 horas, hay una promoción. Estamos hablando del día. Del mismo sábado. Sábado. El sábado 19 es todo, o sea, a las 14 horas el taller, descanso, termina hasta las 16 horas, a las 21 horas se invita a la gente a cenar, los que quieran cenar. Hay una promoción que sale 200 pesos que incluye pizza free, dos latas de gaseosa y o cerveza, puede ser también, con un postre helado. Ese postre helado, aparte de ese postre helado, todo eso te entra por este monto, digamos. La entrada es libre y gratuita para las personas que no puedan venir a cenar y aparte, esto es opcional, se va a hacer un sorteo, mejor dicho, de un viaje a las sierras de Córdoba, Gentileza y Tunquelén Turismo, empresa que yo represento acá en Marcos Juárez, donde el ganador va a poder viajar a las sierras de Córdoba, donde puede ir a Mina Clavero, Carlos Paz o La Falda. Eso va a ser un opcional, depende el mes de junio, el mes de junio cuando pueda viajar. Eso depende de quien lo gane. Exacto, la disponibilidad que tenga el pasajero de poder moverse. Claro, sí, la disponibilidad hotelera es donde va a ir, o sea, si puede viajar tal día, bueno, está disponible tal y tal lugar y él decide ir, así es. Bueno, contame un poquito cómo vienen las clases, cómo está la actividad, digamos, porque vos también estás perteneciendo a las actividades que se realizan, cómo vienen. Claro, acá los días, bueno, lunes y jueves sigo ubicando mis clases, nivel básico intermedio, una hora y media dura la clase, es a partir de las 21 horas. Es abierto a todo el público, pero para jóvenes y adultos de ambos sexos, o sea, vienen a las 21 horas, planta alta y vienen nada más, no hay gasto de inscripción, nada de eso. Tranquilos, digamos, para aquellos que también quieren iniciarse en lo que es, qué es lo que se baila específicamente, porque algunos seguramente te están preguntando, te asocienas vos con la salsa, pero bueno, cómo se realiza una clase habitualmente. Claro, lo que yo hago, y soy profesor de bailes caribeños, yo lo que enseño fuertemente a estos tipos de bailes, los bailes más conocidos o que la gente más identifique, la salsa y la bachata. Exacto, sí. Pero a su vez enseño también a bailar cha-cha-cha, merengue, mambo, especialmente, con su estilo y comprensión musical, yo a veces lo pongo en eso en la publicidad, porque no todos los bailes caribeños en cada país se baila igual. Entonces, yo diferencio la parte histórica, o sea, les enseño bien de dónde deriva cada baile, como para que ellos sepan lo que están haciendo, digamos, o sea, aprender no solamente a mover el cuerpo, sino también a entender lo que están aprendiendo, digamos. Bien, bueno, volvemos entonces a lo que va a ser el sábado. Sábado 19, este sábado, a partir de las 14 horas, taller de Cumbia Cruzada, a la noche, cena, show, baile social, pues la gente obviamente se va a poder divertir y bailar como les guste, va a haber salsa, bachata, cha-cha-cha, cumbia, cuarteto, va a estar en todo el bloque latino que también pongo para que la gente que no es, no sabe bailar salsa, piensa que no puede ir, al contrario. Se pone más de la música latina que caribeña, así todo el mundo se puede divertir, pueden venir a cenar, a comer bien, los va a estar ahí atendiendo la subcomisión de basque, así que creo que, bueno, está todo armado para que la gente lo pase bien. Y un detalle que no es menor, no hay muchas mesas para cenar, así que les recomiendo que se conecten con Laura Bonetto o que vengan al club a reservar la mesa, cosa que cuando lleguen no se encuentre que no haya más lugar, porque realmente el lugar arriba es grande, pero no entran más de 100 personas para cenar y queremos atenderlo de toda la mejor manera, así que los espero, tanto en el taller como en la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!